5 minutos con la Virgen María, un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios, un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Qué hermoso poder encontrarnos cada día para recibir el amor de Dios y de la Virgen Reina de la Paz. Y hoy le pedimos a la Madre de Dios que interceda para recibir una abundante bendición de parte del Señor. El título Madre de Dios basta por sí solo para fundar la grandeza de María y justificar el honor a ella tributado. A veces se reprocha a los católicos que exageran en el honor y en la importancia atribuidos a María, y en ocasiones hay que reconocer que el reproche no carecía de fundamento, al menos por el modo con que aquello se realizaba. Pero jamás se piensa en lo que hizo Dios. Dios fue tan allá al honrar a María que la hace Madre de Dios, algo que ningún otro podía hacer. Esto es Derrañero Canta la Mesa, predicador de la Casa Pontificia, el primero de enero del 2012. Y es cierto que antiguamente nuestros hermanos evangélicos nos criticaban y aún lo hacen, pues dicen que adoramos a la Virgen María. También es cierto que hay católicos que por falta de formación, de conocimiento, a veces al entrar en una iglesia se dirigen enseguida a donde hay una estatua, una imagen de la Virgen Santísima, como para honrarla, darle una flor, hacer una oración, y pasan delante del sagrario o tabernáculo, y no saben que ahí está su Hijo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Más que quejarnos por esta situación, una vez más debemos comprometernos en la formación de los bautizados. Vayan y evangelicen, dice el Señor. Lo repetíamos ya en otras oportunidades que esta es una misión de todos, ninguno está exento. Ahora bien, como decía San Gregorio, cada vez que nosotros llamamos a María, María llama a Jesús. Ciertamente, nuestra Madre la Virgen Santísima está intercediendo permanentemente por nosotros. María nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva a María. Oremos. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, en este momento queremos pedirte que intercedas por nosotros y por cada hermano y hermana que forma parte de esta red de intercesores de cinco minutos con María, para que este día llegue a nuestra vida, a nuestras familias y a cada bautizado un día cargado de maravillosas bendiciones. Reina de la paz, cada uno de nosotros tenemos necesidad de ti, por eso intercedo por todos estos hermanos. Pues mientras que el mundo materialista y perdonista grita que la riqueza y el poder son lo más importante, tú nos enseñas que ni los millones de dólares pueden comprar un gran amor, que nada puede comprar el perdón, la sanación de una enfermedad incurable para la ciencia, el dolor de un hijo muerto y tantas otras cosas que necesitan de la paz divina. Solo el amor de Dios, solo la presencia viva del Espíritu Santo y el consuelo que viene de tu inmaculado corazón pueden brindar la paz verdadera, profunda y duradera. Gracias Madre, porque con tu vida nos enseñas que no se requiere grandes obras, que no se requiere dinero para comprar ni una sola necesidad del alma y para aliviar el espíritu, sino que nos enseñas que la gran riqueza es el poder que trae la oración, las obras solidarias, el compromiso evangelizador, por medio de lo cual Madre, tú y Dios nos das la fuerza que necesitamos en cada encrucijada de la vida. Por eso te decimos, María, reina de la paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. El Señor está contigo. Te bendice nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana, si Dios quiere, no olvidemos de orar repetidas veces en el día, los unos por los otros. Amén.